¡Vaya Ipac! Camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos pa' la playa llevo mi botella y rota y llevo mi guitarra pa' alegar el corazón Allí tengo mi piragua muy cerquita del palmarco, no voy a estar en aguas para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Allí tengo mi pirata, muy cerquita del palma cross No voy a hacer en aguas, pero ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos pa' la playa llevo mi botella rota Bien llevo mi guitarra pa' lograr el corazón Allí tengo mi piragua muy cerquita del palma Como ya están en aguas para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, con salsita y con limón Camarón, pelo, prefieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, con salsita y con limón Que tengamos el cumpleaños de Doña Asunción Delgado Hoy Gilotepe Guerrero, sí señor Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres, con salsita y con limón Camarón, pelo, prefieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, salsita y con limón Sí señor, venga fuerte el aplauso Doña Asunción Delgado y en este día Vamos continuando, compadre Sebastián